A veces este ranchero se hace grandes ilusiones Y hace grandes ilusiones A veces este ranchero no tendrá para calzones Pero aviéntate el sombrero, pero aviéntate el sombrero Y no tocar los sones ¡Ay, qué bonito trío sentido huasteco! Y vaya con qué pieza abrieron dedicada a los campesinos No hay una pieza mejor para esta fecha Muchísimas gracias Seguimos con otra cancioncita más Vamos a invitar a Rogaciano Alvarado Escudero Él es cantautor del corrido Del corrido Del programa Sembrando Vida Para que también nos regale unas cancioncitas Saludos para todos los que están Sembrando Vida Especialmente ahí para Ensenada Yanku y Canesti Que dice Nuevo Día Claro que sí Para mi padrino Damaceno Para Santos Y para César Para Julio Para José el Becerro Alés ahí para mi comadre Flor Que nos acompaña en este Saludos para Damaceno Y para Isidro Y para Isidro Y para José ¿Cómo se llama? José Alejandro Barrio Sojualo Y Ensenada Todos los demás Claro que sí Progreso Y con el Francisco Bueno, claro que sí Vamos a Y también para Fernando Estonar estas tres melodías alusivas al programa de Sembrando Vida Por aquí El ingeniero de audios Monitoreando Para que todo este Esta letra Llegue Hasta Los confines De este Bello México Claro que sí Con ustedes El trío Sentimiento Huasteco Y Rogaciano A todos los sembradores De esta región huasteca Julio dieciséis El día Del año veintidós Se escucha Algarabía No solo era una voz Mucha gente se movía De una forma muy veloz Buscando a sus stands Que les correspondería Para poder demostrar Lo que cada quien traía Ellos eran sembradores Del programa Sembrando Vida Ceremonias Anunció Todo el presidium presente El ingeniero Gregorio En calidad de presidente Se toma la iniciativa De invitar a toda esta gente Echale mi sentido huasteco Escuche Ese violín Ustedes serán testigos Actual y hermoso jardín También esté mi ciclo Lo que acontece aquí Me tiene embelesado Este precioso vestido Los CACs de esta región Todos están trabajando Con esta bonita acción Lo estamos demostrando Gracias por su atención Los que nos estén apoyando Al ingeniero Gregorio A la licaza le alujo La meta se ha logrado Inge Maurasi se pudo Con apoyo de Inge Brenda En Chapingo concluyó su estudio Ahora voy a expresar Y lo digo con firmeza A Evi no haga lanar Darre lealse esta fiesta Licencia Brisa Deida Sánchez De Tampaca Alcaldeza A Evi no haga lanar A encontrar Este pequeño corrido Por este corrido Por ahí nos pidieron Que nos presentáramos Ya lo presentamos Una ocasión allá en Chalco Hoy se lo vamos a cantar nuevamente Y esto es Con sentido huasteco A Evi no haga lanar Saludo a este ayuntamiento Diferentes demostraciones Nuevamente se han traído Andrés Manuel son sus nombres López Obrador su apellido Estas son las intenciones Que con México ha tenido Somos sembradores de vida Así es como se me gana Autosuficiente en comida El programa lo menciona Para ellos una salida De salir de esta brujona De salir de esta brujona Los técnicos y vicarios Muchos tienen de trabajo Háganse muy bien las cosas Esto no se venga abajo Por alza de precios vanos Nos está llevando el carajo El Guasimo y Zapata Son los canes de Coyagua Gente muy trabajadora Las he visto al pasar Cuando voy a la esperanza Mi parcela a trabajar Al compás de este sonido De instrumentos con eco Como decía un viejito Lo que es derecho No es chueco Ya les canta este corrido Tocando sentido huasteto Disculpen por ahí Ando un poco afónico Es en vivo hombre Es en vivo Es en vivo No está grabado el chano Me damos saludos ahí Para mi compadre Jaime Para Beto Para Severiano No soy cantante profesional Apenas me estoy incluyendo En el medio Por ahí vamos a A buscar la forma de como Que un maestro por ahí Pueda darme esas notas Ahí por favor le pido También aquí al Al ingeniero de audio Que me ayude un poquito Porque ando un poco Mal de la garganta Como que tengo que forzarme más No sé por ahí Me dejó solo Pero pues aquí estamos Esto así es Igual y no No es por nada Pero pues Vamos a seguir Con otra Creo que sí Yo con esta Así como me nombraron Cantautor del programa Sembrando Vida Pues estamos Más que nada Nos gusta contribuir Con el programa Ya que el programa Nos ha dado Tantas cosas bellas Y aquí estamos Para seguir Apoyando Claro que sí Y esto Dice así Al compás De sentido huasteco Más que no Laiciosa Dice así Dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Despedimos a Rogaciano Alvarado, cantautor del programa Sembrando Vida y otros temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por la Nueva Italia Caminos de Michoacán Pueblos que voy pasando ¿Sabes en dónde está? ¿Por qué me lo estás negando? Dígales que abres agua yo y voy A Ciudad de Hidalgo Con el sabor de Trío Sentido Huasteco Presente en el programa Sembrando Vida Chau Yo te seguiré buscando En esas tierras tan bellas Pesita, cuaro, agueta, amor Me apaciga la morelia Ya me siento acariciando Esa carita morena Una familia a buscarla Y a cámbaros pedernales Más claro, vi escalante También ario de Rosales A ver si logré encontrarla Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Pueblos que voy pasando ¿Sabes en dónde está? ¿Por qué me lo estás negando? Dígales que abres agua yo y voy A Ciudad de Hidalgo Vámonos, vámonos Con un guapango norteño Ay, ay, ay Se vale bailar Próximo sábado Riviera del Río Encuentro de curanderos Diez de la mañana Vaya a hacerse una limpia Mañana domingo ocho de la noche Domingo guapanguero Vaya a hacerse una limpia Con ella se columpiaba La cheletaba a los chicos La joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido De esta su esposa navidad Poniéndose el vestido Arreglándose el peinadío Por si calla el pavido návido Corrón de churrupe Trío sentido huasteco Desde Chalco a Isla de Terrazas Domingo guapanguero Domingo guapanguero Domingo guapanguero Domingo guapanguero Si quiero ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas penas de caballo, buenas piernas al correr Bienvenido al pavido nave, donde estás los pasanáviles Poniéndose el vestido, arreglándose el peinaví Las sillas del pavido nave, cordón de chupé Eso es todo, tilín Suenen las cuerdas Suenen las cuerdas Suenen las cuerdas Suenen las cuerdas Por favor, Luis Abel Siriaco Muchísimas gracias Nos dejan por supuesto su tarjetita de presentación Para eventos futuros